¡Cantemos al Señor, un cántico nuevo! ¡Cantemos al Señor, cantemos al Señor, un cántico nuevo! ¡Cantemos al Señor, todos los pueblos! ¡Cantemos al Señor, un cántico nuevo! 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 ¡Cantemos al Señor, todos los pueblos! ¡Cantemos al Señor, un cántico nuevo! 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 ¡C Cántico nuevo, cantemos al Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canté, porque rígles al mundo con justicia, por juventud, unigres a los pueblos, y gobiernas las naciones de la tierra. Cantemos al Señor, un cántico nuevo, cantemos al Señor, todos los pueblos. Cantemos al Señor, un cántico nuevo, cantemos al Señor, todos los pueblos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios, ordeo de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. En la derecha del Padre, en la gloria de Dios, amén, 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 amén. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos dispersos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente bautismal, tengan una misma fe en sus pensamientos, y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, amén. Amén. ¿Por qué les causa admiración esto, y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder, o por nuestra virtud, hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino, han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús, y la fe en él, es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas. Que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación, y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado. Aunque él tiene que quedarse en el cielo, hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, El Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta, será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas, y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham, Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo, y lo ha enviado para bendecirlos, y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra, que es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Palabra de Dios. Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Crea admirables, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Crea admirables, Señor, es tu poder. Aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Nuestra Pascua, Cristo. ¡Aleluya! Ha sido engolada. ¡Aleluya! Nosotros debemos. ¡Aleluya! festejarla en el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Sí, con todo es ti. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. Música Gracias. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. 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 En su ser, se realiza también la transformación de un simple pescador a ser la piedra angular, a ser el primado de la iglesia. ¿Quién obra en todo esto? Dios Dios en su infinita onipotencia, en la realidad profunda de toda su sabiduría y de su misericordia Que realizó esta transformación en Simón Pedro, en los discípulos En las mujeres que fueron al sepulcro, en la multitud que escuchaba ya después a los discípulos y apóstoles Y es Dios que va transformando esta realidad Realidad que llegó a la profundidad de todo cuanto existe El sábado por la noche se dedicó este sirio Y ven ustedes que tiene todos los signos del resucitado Y representa litúrgicamente a Jesús saliendo del abismo de las tinieblas Y ahí se dice alfa y omega, principio y fin Quiere decir que en Jesús resucitado toda la creación está empezando a tener sentido En días pasados escuché una frase que decía Nadie estuvo presente en la resurrección Me quedé meditando Claro que alguien estuvo presente en la resurrección La creación entera La creación que contempló el portento de Dios Y que guarda y es ese testigo de que todo cambia De que el mal, el pecado y la muerte han sido vencidas Y la creación plena creo que entendió perfectamente esta realidad Y perdón por utilizar la expresión entendió Vivió profundamente esta experiencia de la resurrección Indudablemente que el cuerpo del resucitado Tuvo una transformación profunda Dentro de los límites de lo que es la divinidad Y tuvo que empezar A decir, a gritar El primogénito entre los muertos No tiene un cuerpo ya Meramente humano Sino un cuerpo glorificado Aquellos que no creían Empiezan a creer Y así hermanos Nos podemos seguir Yo los invito en esta semana De la Pascua De la octava Donde nace en la iglesia Lo que se llama Toda la mistagogia El acompañamiento De los recién bautizados Para adentrarnos en los textos Leer los textos Meditarlos Orarlos E ir descubriendo La profundidad Que cada renglón Que cada palabra Nos trae Ahí está la clave La llave Para entender al resucitar Ahí está La manera más perfecta De llegar a entender Este saludo De Jesús La paz Este con ustedes Verdaderamente Que ese sea El fruto De esta Pascua Adentrarnos Desde la fe Con un Jesús Resucitado Que empieza A caminar Con nosotros A estar presente En los sacramentos A estar presente A estar presente En nuestras vidas En nuestras realidades De acciones Misericordiosas Y de reconciliación Y en eso Y dejémonos Santa María Jesús Salvador Sálvanos Jesús Salvador Sálvanos A Cristo Que con su gloriosa Resurrección Ha sido constituido Cabeza de la iglesia Pidámosle Que por su amor Conceda abundante Felicidad Gozo Y exultación A todos los fieles Que celebran Su triunfo Oremos Jesús Salvador Sálvanos A Cristo Que con su Santa Resurrección Ha otorgado El perdón Y la paz A los pecadores Supliquemosle Que quienes Han regresado Al camino De la vida Conserven Íntegramente Los dones Que la misericordia Del Padre Les ha restituido Oremos Jesús Salvador Sálvanos A Cristo Que con su Gloriosa Resurrección Ha inaugurado La resurrección Universal Pidámosle Que alegre El corazón De los hombres Que aún Desconocen Su victoria Y con el Anuncio Evangélico Llene de gozo A todos los Pueblos Y naciones Oremos Jesús Salvador Sálvanos A Cristo Que con su Santa Resurrección Ha colmado De alegría A los pueblos Los ha enriquecido Con sus dones Y ha hecho Vibrar De gozo Nuestros corazones Pidámosle Que renueve La esperanza De los que Sufren Y lloran Oremos Jesús Santo Amor Salva A Cristo Que con su Gloriosa Resurrección Ha alegrado Al mundo Entero Pidámosle Que renueve Nuestro espíritu Y nos conceda La esperanza Firme De compartir Su triunfo Y de resucitar Con él A una vida Nueva Oremos Jesús Salvador Salta Al Señor Resucitado Le pedimos Por Juan Jaime López Cano Nebreda Las familias Marín López Marín Martín Y Cruz Marín Por su salud Oremos Jesús Salvador Santo Señor Jesucristo Que en el cielo Eres glorificado Por los ángeles Y santos Y en la tierra Eres sedantecido Y adorado Por tu iglesia En esta fiesta Gloriosa De tu resurrección Te pedimos Que escuches Nuestras pulgarias Y extiendas Tu diestra Misericordiosa Sobre este pueblo Que tiene puesta Toda su esperanza En tu resurrección Tú que vives Y reinas Inmortal Y glorioso Por los siglos De los siglos Amén Te ofrecemos Señor Lo que nos diste Tú Los días que se abren Con luz y oraciones Las tardes repletas De frutos y gozo Te ofrecemos Te ofrecemos Lo que nos diste Tú El Padre En las manos De tus sacerdotes El cáliz Que ofrece Por todos Los hombres Te ofrecemos Te ofrecemos Lo que nos diste Tú Los cuerpos Que ganan Su pan Contra Bajo Las almas Que luchan Y esperan Tu reino Te ofrecemos Te ofrecemos Lo que nos diste Tú La fe que sembraste En todos los hombres Amor y esperanza Que llenan La vida Te ofrecemos Te ofrecemos Lo que nos diste Tú Los ratos alegres Que llenan Mi alma La angustia Del hijo Que gusta Su padre Te ofrecemos Te ofrecemos Lo que nos diste Tú Te ofrecemos Te ofrecemos Te ofrecemos Te ofrecemos Te ofre Gonzalo Te ofrerences Solo Deoh Deoh Te ofrecemos Te ofrecemos Te ofrecemos Te ofrecemos Te ofrecemos a � Amén. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos, en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo, y para apresurar los auxilios celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo que hemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, y la tierra de tu gloria. ¡Hosana del cielo! ¡Hosana del cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana del cielo! ¡Hosana del cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tome, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que en este tiempo, por medio del bautismo y la confirmación, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. hermanos, hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor, concédenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu. En el Espíritu del Señor resucitado, dense un saludo de paz. Paz, ya contigo. Paz. Ordeo de Dios que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Ordeo de Dios que quitas el pecado, ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! Jesús y buen Señor, ¡aleluya! 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 ¡Gloria a ti, Cristo, venido en Padre! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a ti, Cristo, nacido de María! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Resucitó el Señor, cantaba aleluya, 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 gloria a ti Cristo, Señor resucitado, aleluya. Resucitó el Señor, cantaba aleluya, 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 gloria a ti Cristo, venido del Padre, aleluya, resucitó el Señor, cantaba aleluya, 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 gloria a ti Cristo, nacido de María, aleluya, 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 gloria a ti Cristo, anunciado en el mundo, aleluya, 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 aleluya. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayuden en la vida presente y nos alcancen las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor Hermanos, hermanas, como todos los jueves vamos a llevar a Jesús sacramentado a su capilla no hay bendición final cuando pase Jesús entre nosotros una manera de ver su presencia, su cercanía es poniéndose de rodillas los que lo puedan hacer con los escenarios vangeli in guadloriosi corporis misterium sanguinisque preciosi 다면 il mundo' precios ¡Gracias! 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 Altísimo Señor que supiste juntar a un tiempo en el altar Señor de los pastores quisiera con verbo amar y recibir a quien por mí quisiera mordir al finimo Señor Señor de los pastores Señor de los pastores Señor de los pastores Señor de los pastores Señor de los pastores